Decíamos al principio de la noche que mucho cuidado con lo que ibais a soñar porque en Maquineros los sueños se cumplen. Imaginaros un cierre con Escudero, con Xavi Metralla, con Pastis & Buenri, con Data Error, con Jumper Brothers. Quien nace Maquinero, muere Maquinero. Gracias Fabric, gracias Maquineros. ¡Esos brazos arriba! ¡Buenas, buenas noches familia! ¡Menudo fiestón! ¡Escudero en cabina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, Fabric! ¡Ahora sí! ¡¿Dónde están esas alas? ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Fabric es maquinero! ¡Sí o no! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Nos vamos a dormir o qué? Pues entonces ¿Dónde están esos putos brazos? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Postis en cabina! 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 Un puto sueño pinchar en la Mindfamilia ¡Makinero! Un puto sueño pinchar en la Mindfamilia Tengo el micro con formidable vigor Quiero ser el motor, gordo compositor Y conservar el esplendor, clandestino de un grafitero Pero conoces mi cara y si yo te contaras la cosa más rara Yo soy un simple mensaje Esto solo pasa aquí en Maquineros, ¿eh? Recuerdo haber rimado ¡Venga, familia! Rapeo por el premio de oírme Ya hice muchas letras a mí ¡Este pastis! Jamás pise firme Este buen rit ¡Este buen rit! ¡Escudero, metralla, os quiero! Tan solo Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a jugarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a jugarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a jugarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor conexión de delirios que quisieron convertirse en canción Damos ritmo cuando falta emoción, podemos acordarnos con la misma pasión Hemos reservado la mejor conexión de delirios que quisieron convertirse en canción Venga, son maquineros, que no se diga, ¿eh? ¿Que dan ganas de fiesta aquí o qué? Que se noten esos putos brazos ¡Arriba! No lo olvides Esto es Los Maquineros ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sr. Metralla en cabina! ¡Esos brazos arriba! ¡Vamos, maquineros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buenos días, maquineros! ¡Que esto no se acabe nunca! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I want to be your loving I know you can show me Can't stop now 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 La recta final, Camila, Camila! To you is not, you're to see, The view is not, you're to be in! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La recta final, familia! ¡Vamos vosotros, cabrones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La línea, 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 la La línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea, la línea de la vida. Me ilumina. Yo sigo la línea, la línea, la línea, la línea. Yo sigo la línea, la línea, la línea de la vida La línea de la vida Sigo la línea, la línea de la vida Respiro ahora el aire que me llena y me ilumina Yo sigo la línea, la línea de la vida Respiro todo el aire que me llena y me ilumina Yo sigo, la línea, la línea de la vida Respiro todo el aire que me llena y me ilumina Yo sigo, la línea Yo sigo, la línea, la línea, la línea Yo sigo, la línea, la línea, la línea La línea, la línea La línea de la vida Yo sigo la línea Yo sigo la línea La línea de la vida Yo sigo la línea Yo sigo la línea La línea de la vida A sign of time I've lost my life Woke up to die Like any man A frightened guy I'm keeping memory tight The fly is still alive I need more than that I need more than that Baby I'm keeping memory tight The fly is still alive Baby I'm a single deal And I'm great I'm without I'm with you I'm with you Everybody's got this way You're just going away You're just going away The fly is still alive The fly is still alive Why love Why? Why do flowers die? Why? Every time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!